El vitral del Señor de la Columna fue el último que se colocó en una de las capillas que dan a la calle 5 Poniente. Pues tenían ya faltantes de vitral, tenía faltantes de plomo, pues tenían ya algunos golpes por algunas cuestiones y pues por eso se tuvo que hacer la restauración de este tipo de vitrales. Y los nuevos, pues obvio no había, se buscó la vocación de cada una de las capillas, se diseñó la imagen apropiada y así es como se lograron. Estos trabajos forman parte de la recuperación de espacios en la Catedral Poblana, acciones que dieron inicio hace más de 7 años, gracias al acercamiento e interés de la autoridad estatal para rescatar la Catedral de Puebla. Creo que el valor político enorme que tiene el trabajo conjunto entre la iglesia y los tres órdenes de gobierno son los que han permitido poder avanzar en la preservación de esta catedral que sin duda alguna es la más bonita de toda la República Mexicana y que contiene una enorme riqueza artística y cultural y obviamente espiritual. En total fueron 32 los vitrales que se colocaron en la Catedral Poblana y que forman parte de los rescates que se han realizado en este recinto, partiendo desde trabajos de limpieza en general en el atrio, en el interior y exterior, hasta la fumigación y la recuperación de la barda atrial y la reja. Y como muchos de los poblanos se han dado cuenta, hemos estado trabajando en la pintura de los muros exteriores, déjenme comentarles que han sido más de 17 mil metros cuadrados de pintura los que se han aplicado, esta es la segunda vez que se pinta el inmueble y ahorita estamos culminando con los vitrales, unos vitrales que son del siglo XVIII-XIX. Gracias a esta restauración, ahora se sabe que los vitrales se colocaron entre los años de 1930 y 1940 y que llegaron de Alemania, por ese motivo se está investigando quienes fueron los autores, además se colocaron los siete nuevos vitrales que por falta de recursos ya no se colocaron en las capillas que dan a las 5 poniente. Pues los vitrales tal vez no les alcanzaron el dinero y pues solo se quedaron con los que dan al Zócalo, pero los que dan a las 5 no, entonces ahora todos los vitrales que están dando a las 5 oriente, en las capillas, son siete capillas, son todos nuevos. La recuperación de los vitrales se logra gracias a un recurso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como las facilidades de la arquidiócesis poblana y el apoyo del gobierno estatal y municipal. Con imágenes de Vicente Velázquez se informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Gracias.